Tan asqueroso de nuestra historia, como es que los invasores españoles durante la conquista utilizaban perros para la guerra, para enfrentarse a las comunidades indígenas y también para castigarles y ejecutarles de la forma más terrible. Imagínense siendo comidos o mordidos a muerte por un perro. Ese era lo conocido como el aperramiento. Pero mira, lo que digo es, este tipo de comportamientos y de actos tan violentos, yo creo que tienen también su traducción en los perros que se utilizaban en los campos de concentración, en los perros que se utilizan en las fronteras, en los perros que tienen los cuerpos de policía. Es decir, las expresiones son diferentes, pero siguen presentes en nuestra sociedad. Y cuando el perro pasa lo mismo, Toño, que con un pedazo de hierro, o lo haces una bala o haces un instrumento para labrar, ¿sí me explico? Y con el perro que es tan dócil y tan viable, ¿lo haces un lazarillo para que conduzca a una persona invidente, o lo haces un perro de ataque y lo explotas en peleas clandestinas de perros que existen en muchas partes? En ese aspecto creo que el libro marca o sugiere algunos problemas que son dignos de discutirse en la actualidad. Los aperramientos fueron terribles, son una parte de los instrumentos que utilizaron los conquistadores para someter a las comunidades, pero también la crueldad siguió con expresiones diferentes. Y aquí, no sé si te diste cuenta, hay una parte... Perdón que lo interrumpa con esto, pero precisamente quiero rápidamente decir que esa crueldad no solamente fue hacia el ser humano, fue una crueldad hacia el mismo animal. El animal no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, como usted bien menciona, estaba siendo utilizado, abusado, como un instrumento. Qué bueno que lo dice así, ¿no? Un metal puede ser utilizado para hacer una pistola, una espada, o para hacer un instrumento musical como una trompeta, un trombón. Y aquí lo importante es eso, poder... Y aquí está lo que dice el compañero Marco Cortés, ¿no? Depende de nosotros. También este excesivo cariño, este excesivo cuidado que tenemos con los animales, que los humanizamos, también es digno de crítica, ¿no? Entonces los perros, Toño, son interesantes, es un tema y son sujetos interesantes porque en ellos proyectamos como ningún otro animal, ¿no? Ya no voy a mencionar aquí toda la literatura, poemas, novelas, narrativas que hay alrededor de los perros. Los perros son una proyección de nuestras patologías, Toño, ¿no? En ellos proyectamos lo peor y lo mejor que tenemos como seres humanos. Entonces, hace falta sensibilizarnos, ¿no? Tener conciencia de no caer en los extremos, en los excesos, porque también una domesticación extrema del perro, ¿no? También es una forma de crueldad, lo que pasa de una serie de cosas que, en términos de su historia, digamos, como animal, ¿no? Este, se ven limitados. Y luego está el otro aspecto, ¿no? Del perro de la calle que anda buscando, a ver, le mueve la cola al que pasa para ver si lo adopta y terminar con esta condición. Yo creo que las preguntas que planteó en el libro se pueden formular todavía para el presente. ¿Qué hacemos con los perros? ¿Qué hacemos con los animales? Hay mercados de animales en el Estado de México donde la crueldad es excesiva. ¿Qué pasa con nuestros zoológicos? Si un animal va a morir, ¿cómo lo tenemos que sacrificar? ¿A dónde lo vamos a enterrar? ¿Cuánto nos va a costar? Delfina, Alejandra del Moral, ¿tienen una política pública, una propuesta? Para atacar el problema de la sobrepoblación canina que hay en el país. México tiene, y ya lo hablo ahorita del pasado, sino del presente, porque es una dialéctica cuando uno investiga este tipo de temas o cualquier otro. México se caracteriza por ser el país que tiene más crueldad hacia los animales y que tiene el récord de tener más perros en la calle, en condición de calle. Una perrita en condición de calle es el origen de 5.000, 5.000 perros en 5 o 6 años. ¿Sí me explico? Entonces, esto constituye un problema de salud pública. Ya está la vacuna contra la rabia. Querido profesor, perdón que lo interrumpa. Está ya llegando el presidente a la mañanera, pero ¿qué le parece que continúa esta plática? Hay mucho, mucho de qué hablar y precisamente en la parte política. Vamos a la mañanera. Regresamos con el profe Salvador Ávila, aquí a Sin Censura. Gracias.